5, 4, 3, 2, 1, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Un gol! 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 ¡El explicado! ¡El explicado listo! ¡Ahí llega este hombre! ¡Muy bien! ¡Ahí ya! ¡Uh! ¡Bol! ¡Melauro 32 también! ¡Ey! ¡Bol! 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 ¡Aventar un poco de protector! ¡Qué pena! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Como siempre! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listo! ¡Cuándo está partiendo otro hombre! ¡Aquí viene este hombre! ¡Est Shiva! ¡AVámonos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos!